Muy buenas noches, ¿vale? Bienvenidos un día más al canal y bienvenidos a un nuevo Pack Opening, chicos. No sé si es nuevo o es el primero que hago, creo que no, creo que no, pero bueno, antes de empezar, chicos, con el Pack Opening, ¿vale? Quiero enseñaros el equipo de la semana, ¿vale? Que estáis viendo aquí el de la semana 4, que es este que está aquí, 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 izquierda, ¿vale? Perfecto. Y, chicos, vamos a ir buscando o vengo buscando al señor Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo, delantero, ¿vale? De 95, ya le han subido un punto, ya le han subido al chavalito, le han subido un punto porque sí, porque él puede, porque es así. También quiero ese Robert Lewandowski, a ese Thomas Müller y vamos a conseguirlo, chicos. Y antes, 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 os enseño, chicos, el equipo que hay de los One to Watch, que también, que también, ojo, 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 que también los quiero, ¿vale? También los quiero a ese Higuaín, Millie, Morata, Dembélé, Renato Sánchez, Pogba, Benarpa, Hummels, Stones, Bailey y Allison. Y los suplentes que están aquí, los que ponen en el banquillo, ¿vale? Porque no caben todos. Este Cristiano, ese Gaitán, me encantaría, ¿vale? Me encantaría. Incluso Mustafi, Sané y un tití, ¿vale? Un tití también. Así que, chicos, no hay más que hablar, no hay más que hablar. Por mi parte, le damos a lo que viene siendo empezar el pack opening, ¿vale? Con este equipo de la semana. Vengo buscando, sobre todo, vengo buscando al señor Cristiano Ronaldo, ¿vale? Cristiano Ronaldo, que está aquí, y lo quiero sí o sí. Así que, chicos, vamos a darle, voy a abrir en torno a unos 10 sobres, más o menos, ¿vale? Y vamos a por el primero. Vamos a por el primero. Vamos a por el primero del día. Ya digo, chicos, no he abierto ninguno fuera de cámara ni nada. No he hecho ni food drive fuera de cámara ahora mismo ni nada. No sé lo que está por ahí, ¿sabes? Por ahí, rulando, ¿vale? Porque no lo he visto, no lo he visto, no tengo ni idea, pero yo tengo esa calor. Me está entrando la calor. Y tengo, es que tengo la sudadera y me está entrando esa calor, ¿vale? Vamos. Quiero ser Cristiano Ronaldo, por favor. Quiero a Cristiano. Alif, que me salga, ¿vale? Meyer, vete a tu casa. A tu casa, Meyer. A tu casa. Vais, vais. A lo casa. Venga, bicho. Vamos, bicho. Quiero el bicho o los negritos esos. Es que los one to one, chicos, son tan increíbles, son tan increíbles. Ese negrito ahí, ese color negro ahí con ese amarillito mezcladito que me encanta. Que me encanta. Así que, Meyer, por favor, dame suerte. Dame suerte, está cargando, chicos. A ver, por cierto, está cargando, ¿vale? Está cargando por si veis que no se mueve, es que está cargando, ¿vale? Se movió la página. Como siempre. Entonces, vamos a abrirlo y voy a ver, voy a ver si me sale el bicho. ¡Ay, mi madre! Vale, de momento son 222.500 monedas. Que no creo que sean solamente por Meyer, ¿vale? Ahí está Bartagli, ¿vale? Salim, Puncheon, da tu casa, Puncheon. Augusto. ¡Ay, mi madre! ¡Ay, mi madre! ¿Verdad? Leo Batistado, tío. ¿Leo Batistado, en serio? Madre mía. Madre mía. Leo Batistado, el último. Yo flipo. Yo flipo. Con Leo Batistado, el último, tío. Yo es que de verdad me cago en la mamá que lo parió. Me ha salido Cavani, que me dice, bueno, vale, tiene un pase a Augusto Fernández, bueno, tiene un pase, pero no. 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 Vamos a por otro. Vamos a por otro. Open a no ser back. Vamos a por el segundo, chicos. Quiero el bicho, ¿eh? Quiero el bicho. Quiero al bicho. Solo quiero el bicho. En cuanto me salga, yo ya tiro el vídeo por la ventana, cojo el ordenador, tiro por la ventana. Me digo. Yo quiero que salga, ¿vale? Yo lo negocio. Así que, bicho, vamos, Clayton Xavier. Clayton. Clayton, amigo. Clayton. Dame suerte, ¿vale? Dame suerte. 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 Remi, tío, estás one to watch. Estás one to watch, Remi. Estás one to watch, querido. ¿Por qué me sales así en oro brillante? ¿Por qué? ¿Por qué, muchacho? ¿Por qué? Me están saliendo todos los pargelitas, ¿eh? Me están saliendo todos los pargelitas. Ahí Mario Goste con la cara hinchada, ¿vale? Tiene la cara hinchada, parece que yo la han hinché con la bimba a esa presión. La bimba de llenar los balones y las ruedas de los camiones. De verdad, de verdad que de verdad. Venga, vamos por el tercero. Vamos a por el tercero. Tercero del día de hoy, chicos. Tercer sobre. Vamos. Quiero el bicho. Quiero el bicho. O un negrito, por favor. Una carta negrita, por Dios. Por lo menos que, bueno, me ha salido Vermeer, pero no quería un negrito de color. Quiero una carta negrita. No una persona negrita, ¿vale? Dani se va, yo me cago en tus muertos. ¡Bien, Petro! ¡Bien, Petro! ¡Ay, mi chico! ¡Ay! Que te lo como todo, Petro. Que te lo como todo, Petro Saraujo. Madre mía, es grandísimo este jugador, chicos. Es grandísimo. Y no porque... A ver. Soy del Betis, ¿vale? Pero ese jugador... No me diréis que no es increíble. Vale. Horder, Beltran... Venga, vamos. Venga, apilicueta, Petro. Vamos. Se viene. Se viene. Yloris. 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 Vamos. Tenemos Yoris, chicos. Tenemos el señor Yoris. Yif. ¡Madre mía! Vale. 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 Vamos a calmarnos, 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 venga, ¿qué sobre es este? Ay, he perdido la cuenta, he perdido la cuenta, leyenda, bueno, 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 Paul Scholes, ¿vale? Venga, vamos, vamos, Quintero, José Sá, y Michael Laudrup, bueno, 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 sobre medio qué, ¿vale? Medio qué, medio qué, vale, siguiente, creo que este es, el que voy a abrir ahora, creo que es el quinto sobre, creo, va a vacar, Anda que, anda que va a vacar, el nombre que tiene, bueno, pero es que estaba bajo el, el José Sá, ¡hombre, Gaya! ¡Gaya tú! ¡Ostras, Ricardo Oliveira, sigue jugando! Espérate, 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 Pablo Pots, vete el carajo, ¡madre mía, Ricardo Oliveira! Chicos, leyenda Pero vamos No soy leyenda Pero para mí es una leyenda De la gorda Madre mía, Ricardo Oliveira Sigue jugando ese hombre Increíble, chicos Increíble Lo estoy aquí ahora mismo Flipando y gozando Estoy ahí con la Estoy con mucho Estoy con mucho Vale, venga, vamos Quiero el bicho Se me cae el moco No tengo papel Bueno, da igual A la manga del soleco, no importa Vamos Vamos Vamos, Pepe Bien, Pepe Bien, Pepe, tenemos a Pepe Bien Vamos, Marco Marín Vamos, Keco Vamos, Keco Vamos, vamos 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 ¿Y este quién es? Bueno Otro ahí Pepe y Unif Poco más Pepe y Unif No hay más No hay más que decir, ¿vale? Pepe, yo creo que Del precio que tiene la moneda 245.000 Creo que Pepe ocupa El 200 Las 200.000 monedas Las ocupa Pepe solo Las ocupa Pepe solo, ¿vale? Dani Vale, venga Ay, Dani, portugués Dame suerte Me ha salido el Pepe Me ha salido el Dani Ust, chila Barba que tiene Vale, me voy a hacer llorir Me da igual Me da igual llorir Por Pog Por Pogba me sale Me sale Pogba, tío Y no me sale el negrito Yo quiero el one to one También Lo quiero todo, papi Lo quiero todo Madre mía Fabricio ¿En serio? ¿Fabricio está en el vestida? Hoy Joan Ligi Hoy Joan Ligi Se viene Se viene Se viene Se viene Vale, no me puedo apretar mucho Ay, no me puedo apretar nada Ahí ¡Vamos! ¡Vamos, moratita y ven arpa! ¡Vamos, moratita y ven arpa! ¡Vamos, moratita y ven arpa! ¡Madre mía! ¡Madre mía esos one to watch! Y ahora Solo falta El señor Cristiano Ronaldo Vamos, vamos Me han salido los dos negritos Me han salido los dos Primero, mis dos primeros negritos ¡Ay, mi madre! Que se venga el bicho Que se venga el bicho Vamos, bicho Vamos, bicho Que me da aquí el suponcio Que me da aquí el suponcio Tres guanillemas ¡Qué pesado, guanillemas! ¡Vamos! A tomar por culo todo A tomar por culo todo Esto que mierda, eh, tío Esto que mierda, eh A ver Antes los buenos Ahora aquí no me ha tocado nada Venga, bicho ¡Vamos, mi Cristiano! ¡Vamos, campeón! ¡Lululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululul Me cago en la madre que lo parió Me cago en la madre que lo parió Vamos, venga Por favor Por favor Por favor Por favor Por favor, pío Por favor Por favor Dale a un bicho Que te quejo la cuenta, ¿eh? Uy, Arbeloa Uy, Arbeloa Benzema Ojo Uy, que carita tiene caboré ¿Qué carita tiene caboré? Arbeloa, tío Eres un crack, tío Eres ¿Esto qué mierda sobre es, tío? Si no fuera por Benzema y por Boatén Este sobre No, no Este sobre Sería una mierda Sería una puta basura ¡Basura! Escúchame Dame a Cristiano Ronaldo ya, ¿eh? Dame a Cristiano O te quemo la cuenta No sé ya cuántos sobres llevo Pero tengo que llevar más de 10 Seguro Debussy Debussy Diego Capel Diego Capel Vamos, vamos, vamos Bicho Bicho Nacho Nacho Joder, macho Vale Venga, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos Vamos ese Cristiano Ronaldo Venga, Cristiano Vamos, Cristiano Vamos, Cristiano Vamos, Cristiano Quiero el bicho Quiero el bicho Quiero el bicho Batalla A ver si llorando un poquito Vamos, chicos Lloremos todos Lloremos todos Por favor, Cristiano Por favor Por favor Bueno, me sale En España En España Es increíble Con España Con la asociación española Es increíble Pero tío Cuando juega con su equipo Con el Betis Es penoso Venga Coque Luciano Vieto Tío Vale, chicos Tres últimos Tres últimos Tres últimos Tres últimos Venga Vamos por los tres últimos Coque Dame suerte, compañero Dame suerte, Coque Dame suerte Vamos a por el Primer sobre De los tres últimos Empieza fuerte Tempilo Drogba Ya se venía abajo Carrazo Ya se venía abajo Se viene abajo Pero el bicho Lo va a remontar El bicho En diayer falto Ahí está En diayer falto Vale Segundo De tres Segundo sobre De tres, chicos Vamos Vamos Por favor Por favor Por favor Cristiano Cristiano Dios que está Ahí arriba en los cielos Arteu No sé Quien está ahí arriba Por favor Cristiano Jurado Jurado ¿Ha vuelto a la liga española? Oh, mi madre Venga Vamos 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 Y la madre que me parió Y la madre que me parió Vamos a ver Último Sobre Último Último Chicos Por favor Reventad el botón De like Si queréis que vuelva A intentarlo Buscando a Cristiano Ronaldo ¿Vale? Creo que va a ser Algo Como pasó con Rubén Castro Que me va a costar La misma vida Así que chicos Dadle muchos likes ¿Vale? Con muchos likes Sale Ferdinand Que sonríete Sale Ferdinand Porque sabe que si le dais Muchos likes Va a venirse Cristiano Va a venirse Y chicos Nos despedimos con este sobre Que vamos a ver Ahora mismo Quién es Bueno 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 Nos despedimos Nos despedimos A lo grande Con un señor Rami Con un señor Rami Que no está nada mal Este señor Rami Y Con otro One to one Así que chicos Vamos a despedirlo Por aquí Ya sabéis Tanto Sonriendo Porque saben Que si le dais Muchos likes Cristiano Se va a venir A nosotros A nuestro canal Así que chicos Reventadlo Suscribíos Si no lo estáis Y nos vemos Muy prontito Con otro nuevo video De FIFA 17 Un saludo chicos Y hasta el próximo Chau 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 Chau